El año pasado vine después de 40 años... Señoras y señores, vamos a empezar con diferentes ritmos. Primer pareja, vamos a empezar entonces con un chamamé. A ver, vamos con un chamamé. A ver, vamos con un chamamé. ¡Aplausos! En el Monti. En el Monti, ¿te has visto a Bernardo? ¡Un médico, un médico por favor! ¡Un médico, un médico! ¡Un médico! ¡Un aplauso para tratarlo de vivir! ¡El correoidor, su médico! ¡Un riego ! ¡Un adulto! ¡Uy de Ville! ¡Busy de Allí! ¡Un hermanoble! Si se perseguí, si yo fui fe, si yo alguien creí, no te perdí, no lo lloré, no es por qué viví, siempre viví, como la chicha, a mi mamá. Gracias. Gracias.